Hola pequeños, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos con el último video para encontrar todas las almas, fueguitos, como quieran llamarle, de Spiritum. Como saben, ahora estamos en Tundra Alba. Aquí también hay 20 llamitas. Recuerden que el video se divide en dos pequeños. Uno donde yo voy caminando por todo el mapa para encontrarlas, para que vean una a una cómo la consigo. O al final se pueden ir del video. Ya ahí está una imagen que es el mapa donde hay unas estrellas que hacen referencia a las llamitas y donde se encuentran por si quieren tomar la screenshot y hacerla ustedes mismos. O un poco de ayuda viendo cómo yo las voy capturando una por una. Pequeños, ok. Pequeños, si les faltó algún otro mapa, recuerden que ya tengo todos los mapas aquí en mi canal. Están aquí saliendo los videos en la pantalla o en la caja de descripción por si les faltó algún mapa, alguna llamita para que vayan y chequen, pequeños. Ahora sí, empecemos, pequeños. Recuerden hacerlo de noche. Sí, último aviso ya. Recuerden hacerlo de noche para que sea más fácil. Ahora ya, empecemos. Recuerden hacerlo de noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pequeños, pequeño aviso. La pequeña llama que van a encontrar va a estar aquí adentro de esta pequeña cuevita. Pero para poder entrar van a tener que aventar un Pokémon. Lanzan la Pokémon a un Pokémon y el Pokémon van a ver como poco a poco rompe la roca que está ahí tapándolo. Por si no sabían cómo se hace, tienen que lanzar solamente un Pokémon. Así como estoy haciendo yo, se destruye y pueden entrar. Hasta el fondo está la llamita. Listo, fin de la nota. 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 ¡Gracias! 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 Siguiente nota pequeños, esta llama está adentro del templo, nada más que yo la agarré y se me olvidó grabarlo, no se pudo grabar en este momento, pero es entrar al templo y encontrarla, si no me equivoco está en el segundo piso, no hay pierde, está muy sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!